... Sinceramente me parece una idea brillante. La verdad que mostrar el equipo con el lugar más emblemático de la ciudad creo que es algo que no solo el Zaragoza, sino casi todos los equipos tendrían que hacer. Me parece algo muy novedoso y sé que es la primera vez que se hace en Zaragoza, así que felicitaciones al que tuvo la idea. Sí, yo creo que todos los jugadores cuando llegan aquí saben de la importancia que tiene el club. Por eso también es que muchos jugadores eligen jugar en el Zaragoza que en otros lugares. La historia que tiene este club es de las ocho mejores que tiene la Liga Española y el Pilar creo que es... Bueno, yo porque le tengo mucho cariño ya antes de venir a Zaragoza, tengo un agradecimiento siempre a la Virgen del Pilar y bueno, por eso me parece que unir las dos cosas es algo que puede venir bien. Al Pilar hay que entrar siempre para que no le pase nada a ningún compañero y a ningún rival. Uno intenta entrar para pedir eso, después esperemos festejar fuera porque ahí hay que respetar silencio. Bien, tuve un encontronazo con Álvaro en la Coruña, en una jugada que muy poca gente... Chocamos los dos y fui con el dolor ese durante toda la semana pasada, pero ahora bueno, ya estoy bien. Bueno, ya estamos trabajando, recién empieza la semana, la verdad que los dos días más físicos son estos que hicimos ahora. Ya mañana empieza un poquito más el tema táctico y esperaremos que, bueno, trabajarlo para sacar tres puntos importantes en un campo difícil. Sí, sí, uno siempre tiene en mente que el juego aéreo va a ser muy importante, pero quizás no... Bueno, ahora mismo me lo imagino que no creo que sea un juego aéreo tan cerca del área, va a ser un poquito más alejado. No, queríamos ganarlo, eso sí, uno tiene siempre ese reto, pero estamos bien. Como bien dices, parece ser que es una cosa novedosa, para mí lo es, porque es la primera vez, pero hacerla en un escenario como este, desde luego que es bonito. Sí, sí, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo soy cabezón y estoy convencido, y como os he dicho más de una vez y vuelvo a repetir, que mi objetivo corto es ganar el sábado y mi objetivo largo es conseguir el ascenso y venir a celebrarlo aquí. Yo confío que va a ser así, que nos va a costar y que vamos a seguir sufriendo un poquito más de tiempo, seguro que sí, seguro. No se consigue nada sin sufrimiento, pero yo voy viendo las mejoras y creo que el equipo va a ir consiguiendo poco a poco otros objetivos. Bueno, yo no lo vendí así en la charla que tuve con ellos y con unas imágenes que les puse, lo vendí de otra manera, ¿no? Que si nos equivocamos en esos detalles que nos equivocamos en no tener un poco más la pelota, pues seguramente puede suceder lo que sucedió. Pues un partido, como todos, complicado, un partido de mucha presión, un equipo que como es tradicional en él, ahora seguramente un poquito menos porque tiene otro tipo de jugadores, es un equipo que en su campo se hace muy fuerte, que todas las segundas jugadas son importantes, todos los rechaces son importantes y que aunque fuera un equipo que, exagerando, no digo en el caso del sábado, fuera perdiendo 0-3 en su casa, hay que seguir peleando porque ellos van a seguir peleando. Un equipo de ese tipo nos vamos a encontrar. Sí, pero lo conseguiremos. Si el camino es este, es con estos errores, con estas equivocaciones conseguirlo, si es así, bienvenido sea porque seguro que de estas situaciones vamos aprendiendo. El problema es cuando no aprendes y yo creo que, espero que sea así y lo veremos en otro tipo de partidos que nos vamos a encontrar, vamos a aprender de estas situaciones y cuando nos encontremos en otro momento como este, con un resultado como el que teníamos, sepamos jugar el partido porque ya lo hemos vivido. Hemos vivido los errores, ahora vamos a convertirlos en aciertos. Sí, en la primera parte yo creo que fue excelente y en la segunda también tuvimos momentos buenos, pero dejamos de querer la pelota, dejamos de llevar la iniciativa cuando tenemos que llevarla porque somos mejores y porque jugamos en nuestro campo y eso pues nos pasa factura.